Almacenes Agro Veterinarios Dos Pinos presenta Cultura Animal Perder nuestras pertenencias materiales en accidentes o desastres naturales no se compara con el dolor de perder un ser querido, entre ellos nuestra querida mascota. Estar prevenido y saber cómo actuar podría ser la diferencia para salvarle la vida. En estas situaciones es muy importante tomar en cuenta que no solamente los humanos son víctimas, tenemos también a los animales en sus diferentes especies y usos zootécnicos, por ejemplo, las mascotas. ¿Cuántas veces nosotros vemos que se obliga a las personas a evacuar? Por supuesto, hay que salvarlos, son la primera prioridad y responsabilidad, pero al mismo tiempo se deja atrás a las mascotas y estas mismas personas se tratan de devolver a ver qué pasó con sus mascotas y obligando a las autoridades a poner en riesgo nuevamente a su personal, porque estos mismos propietarios están poniéndose voluntariamente en riesgo, ¿por qué? Por sus animales, entonces deberíamos de tomar en cuenta que esta es una realidad que se vive todos los días en el manejo de emergencias y que las autoridades, así como los propietarios, deben de tomar en cuenta sus animales. ¿Cómo deberían de tomar en cuenta sus animales? Pues simplemente teniendo un plan, preparándose de antemano, los componentes que debe llevar el plan de emergencia son, primero, el plan, por supuesto, un plan en donde se indique qué hacer, a quién llamar, a quién recurrir, todo bien detallado y ensayado por la familia, ¿verdad? Alimento para los animales, según su necesidad, no es lo mismo tener alimento para un adulto que tener alimento para un cachorro, necesitamos tener agua, ojalá embotellada, vean señores, si a nosotros no nos gusta tomárnosla, a ellos tampoco les va a gustar tomársela, entonces son los mismos niveles de higiene y de sanidad que tenemos que tener. Una jaula transportadora, ¿por qué? Porque en caso de emergencia, esta no solamente se convierte en la tabla de salvación del animal, sino que se va a convertir en su casita, se va a convertir en su refugio y para las autoridades va a ser mucho más simple y va a ser mucho más práctico que los propietarios tengan sus propias jaulas, ¿por qué? Porque es una preocupación menos. Y, por supuesto, el botiquín, además de tener sus registros de vacuna, como lo mencioné al día, ¿verdad? Ahora me estaban comentando de qué sucede cuando un animal no está castrado o sus vacunas no están al día. Bueno, en estas situaciones, si se llegara a quedar atrás o si se llegara a perder o por cualquier situación, los estándares sanitarios, los niveles sanitarios se llegan a romper o interrumpir, son animales que quedan expuestos a sufrir de enfermedades o a sufrir preñeces inadecuadas o no solicitadas, ¿verdad? No programadas. Y entonces esto viene a crear otra crisis dentro de la crisis. Como ven aquí, a la negrita, la negrita tiene su placa y en su placa están los números de teléfono de sus propietarios. Por lo menos eso debe ser importante. En el caso de los animales mayores, funciona exactamente igual el plan de emergencias, solo que, además de las mascotas, tenemos que involucrar o incluir a nuestros animales de producción y de trabajo. ¿Cómo? Pues teniendo sus registros sanitarios al día, los permisos y guías de transporte de la autoridad correspondiente, que en nuestro país es el SENASA, Servicio Nacional de Salud Animal. Tenemos que tener también identificados a los animales, porque créanme que en una emergencia la vaca o el cerdo más gordo es el mío. Esto quiere decir que cuando se me pierden y si no estoy identificado, es premio, es botín de guerra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con tener a nuestros animales bien identificados con sus registros sanitarios al día, para que ni ellos se vayan a enfermar ni vayan a ser fuente de infección o enfermedad de otros animales. Esta sección fue presentada por Almacenes Agroveterinarios Dos Pinos. Nos gusta estar donde podemos servir.